Heriberto Lascano Lascano, líder fundador de Los Zetas y su acompañante, presenciaba en un partido de béisbol antes de que personal de Marina los ubicara al norte de Coahuila. Una llamada anónima habría denunciado la presencia de los hombres armados, por lo que Marina acudió al lugar y se topó con los dos hombres que iban en una camioneta Ford Ranger blanca desde donde les lanzaron granadas. El enfrentamiento se dio en un camino de la Comunidad de Progreso, al norte de Coahuila, entre Sabinas y Monclova. Tras la refriega, los infantes de Marina abatieron a los dos sujetos. La camioneta quedó justo debajo del arco de la entrada a la población de Progreso, al norte de Coahuila. Tras los exámenes periciales, la Secretaría de Marina Armada de México tiene fuertes indicios de haber matado en ese enfrentamiento el domingo al máximo líder histórico de Los Zetas. El Lasca, líder de Los Zetas, viajaba casi solo, acompañado de un solo escolta. Los delincuentes portaban armas largas, 13 granadas y un lanzacohetes con misiles, capaz de derribar aeronaves. Los Zetas, una organización criminal transnacional mexicana integrada por exmilitares mexicanos y guatemaltecos, es considerada la más violenta y mejor adiestrada del continente americano. Desde abril, Inteligencia Naval había confirmado ya la residencia de Lasca en Coahuila. Ese mes, Marina montó un operativo para detenerlo en un concierto privado que él había organizado, pero no tuvieron éxito. Heriberto Lascano Lascano se alistó en las filas del ejército mexicano el 5 de junio de 1991 a los 17 años. El 27 de marzo de 1998, según registros de la Sedena, Lascano solicitó su baja del ejército cuando había alcanzado el rango de cabo de infantería. El Lasca fue reclutado después por el entonces jefe del cártel del Golfo, Ociel Cárdenas, quien en ese año conformó a un grupo de exmilitares como su escolta, a los que llamó el Grupo de los 14, quienes finalmente conformarían los Zetas. Luego que Marina comenzara un barrido estratégico contra los Zetas desde Tamaulipas en 2011, los integrantes de ese cártel recibieron la orden de replegarse hacia Nuevo León y los líderes en Lasca y Miguel Ángel Treviño Morales establecieron su base en Coahuila. Alberto Torres, El Universal.